Ya iniciaron los primeros exámenes de la recta final del curso lectivo. Por ello es importante una planificación de estudio para que sus hijos logren un buen rendimiento en sus calificaciones y además aprueben el año. Tome nota en las recomendaciones para estudiantes de primaria. El primer punto es la motivación. El padre tiene que motivar al hijo a seguir estudiando. Un segundo punto sería que ellos tengan un buen lugar para estudiar. Otro punto sería que el padre o la madre le ayude a organizar al chico la materia, el horario de estudio. Le ayude, no se lo haga, ¿verdad? Otro punto sería que duerma las horas adecuadas, tenga una buena alimentación. ¿Cuánto promedio? Son chicos, tienen que dormir ocho horas diarias. Son los niños escolares, son ocho horas diarias lo que deben dormir. Otra cosa importante también que son básicos, estos son los puntos básicos para tomar en cuenta, es el horario de juego versus el horario de estudio. Tiene que haber un equilibrio. Mientras que para ayudar a los estudiantes de secundaria, estas son las recomendaciones. Y también es la organización del tiempo de estudio. Un horario de estudio es bien. Hay que sentarse y ver cuáles son las materias en las cuales se tiene más dificultad y ponerlas de primero en el horario de estudio y darles más énfasis. Si es necesario buscarles un tutor, algo importante y que es muy a la tecnología de ellos y ellos saben cómo hacerlos. Lo más importante es crear conciencia de que en la recta final del curso lectivo se determina si el estudiante aprueba el año o no. Gracias.